Yo sigo la serie de Malverde, de veras, porque me encantan las series de época. Sí, la verdad que es una serie muy, muy bien hecha, creo que está bastante bien hecha. Transporta realmente a otro lugar, a otra época, de verdad. Me encanta el vestuario, la forma, todos los actores, porque la verdad que todos los actores son maravillosos. Todos actúan perfectos, muy bien, la verdad, está muy, muy lindo. Un esfuerzo enorme, la producción se ve porque de veras que es una producción realmente maravillosa. Y queda impactada, de verdad, cuando uno ve todas esas cosas, uno queda impactada. De ver el trabajo, la entrega, la entrega que hay para poder hacer algo que a la gente realmente le llegue, y la verdad que sí llega. Sí, yo la estoy viendo, puedo verla directamente, a veces se tilda un poquito, pero encontré otra página donde poderla ver mucho mejor, sin que se tilda tanto. Y luego la vuelvo a reproducir en YouTube, porque me encanta, y entonces vuelvo a reproducirla para poderlo ver bien tantas veces quiero.